Ah, bueno, mirá. Está cerrado el hospital. Por las velas está cerrado. Me metí por la guardia. No, son tan tarados. Bueno, yo no sé. La verdad que yo le sugeriría al gobierno de la ciudad que la gente... A mí el turno de traumatología me lo dieron hace tres meses. Vengo de diciembre, ¿no? Con la rodilla justamente que me caí en plena campaña. ¿No? Empecé con un esguince y después por la tardanza de los turnos que hay aquí, cada vez se me fue complicando más la rodilla. ¿No es cierto? Los dolores son terribles. Ahora, si tenés cobertura porteña, ¿no es cierto? Donde hay tecnología, donde hay espacio físico, porque te lo estoy mostrando. ¿No es cierto? Entonces, vos fijate lo largo que es esto. ¿Eh? Bueno. ¿Por qué los de cobertura porteña no te dan turno? Me querés decir para todas las especialidades. Nos dejamos de descomprimir un poco la parte de traumatología y de todas las otras especialidades, ¿sí? Por el 147 no te dan turno para el hospital Durán. Esto va para la ministra de salud, que parece que no se enteró. ¿No? En viejo. La verdad que te da mucha, mucha bronca. Por eso lo escribe el presidente de la nación. Es cierto. Ahora, después, vos vas a los ESAC, que son los centros de salud primaria, y tienen 4 o 5 profesionales. Obviamente, no tienen tecnología, no tienen aparatos, y es más, no tienen ni siquiera medicamentos, porque me están desviando con un problema de tiroides, donde tengo que tomar un medicamento que es el más boludo que puedas consentir, y resulta que hace meses que no traen levotiroxina. Tan simple como eso. Así que vos fijate cómo está la salud en Capital Federal. Y ni hablemos de pedir un turno en ginecología. La defensoria del pueblo, Pozzoli, vino a ver qué era lo que pasaba, porque yo le dije, nadie controla nada, nadie va a los hospitales, el hospital Durán es un caos, me dijeron que el María Curí está mandando gente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por suerte, este muchacho de la defensoria fue al María Curí. ¿Qué está pasando en el María Curí? Tienen la idea de mudarlo al sur, ¿no es cierto? Junto con otros hospitales. El tema es que mientras tanto, la aparatología está toda rota. Está totalmente hecho un desastre, y bueno, sabemos que ahí son pacientes oncológicos, entonces, ¿qué pasa? Los mandan para acá, para que se hagan toda la parte de estudios ginecológicos. ¿Qué hace? Toda la gente viene para acá. Como te dan 10 turnos nada más, va para la gente del María Curí y nosotros quedamos fuera. ¿Y qué hace el jefe de gobierno o qué intenta hacer? Hasta donde tengo yo la información es que dentro de 5 años, recién, pero recién, van a mudar todo lo del María Curí. Ahora, yo pregunto al jefe de gobierno, ¿no es cierto? Porque después me dicen que me enojo y soy del PRO. No me voy a enojar, ¿no es cierto? ¿Va a esperar 5 años? Al Durán no lo van a mudar, ¿no es cierto? Entonces, en 5 años, o sea, ¿qué pretende? Que la gente donde se atienda. Porque cada vez somos más los que dejamos de pagar una prepaga. Y venimos al hospital público. Yo vengo al hospital de mi zona. O sea, voy a la sala de mi zona. Y es un desastre. ¿No es cierto? Entonces, por otro lado, te encontrás a los chicos de Va a Elige, que están en la esquina de Avenida Corrientes y Medrano. Y, por ejemplo, yo les quiero tirar sugerencias sobre el tema salud. Ah, bueno, no, pero salud no se toca. ¿Viste? Ah, no, ¿viste? Hay presupuesto, hay dinero. ¿Viste? Porque te lo dicen los propios chicos del Va a Elige, pero no hay presupuesto para la salud. O sea, estamos, la verdad, que en el horno, sinceramente. Bueno, esto pasa, bueno, porque están gestionando mal, ¿viste? O sea, lo único que saben es romper, romper, romper veredas, hacer cosas que se vean, ¿sí? Que, bueno, te pueden beneficiar en algún momento, pero la salud, tanto para PAMI como para el hospital público, es caótico. Y como le dije al defensor, que por eso fue al María Curey, venís acá y te matan. Bueno, acá donde se saca turnos, el mesón de turnos. Fíjate cómo no, hay prácticamente nadie, ¿eh? No, esto no es, no es gente. No es gente para el hospital Durán. Llega hasta ahí nomás la fila. ¿Te das cuenta que todos los que vienen a este hospital son todos de provincia? Y son los, los, los limítrofes. ¿Eh? Porque acá no hay gente. ¿Viste? Traumatología es otra historia, porque te dan el turno ahí directamente. Pero, ¿ves? ¿Ves cómo se nota la diferencia? Por eso tiene que tomar alguna opción el jefe de gobierno. Bueno, ella parece que comete en el error. Yo estaba demasiado contenta. Dije, ay, no hay nadie en el hospital. ¿Qué pasa? Que no hay gente. Ella cometió en el error. Me dieron, mira, acá está, se ve la receta. Bueno, sí, de fondo lo que no usan. Acá tenés, ¿ves? Fueron ellos, 30 de abril. Yo vine el lunes, ¿eh? A las 6 de la mañana. Ellos cometieron el error. Ahora me reprograman el turno. Me tiran para el 14 de mayo. Así mi pierna sigue sumando discapacidades. Hace 3 años, en plena campaña del PRO, que soy militante, bueno, hace 3 años, cada vez, voy sumando más discapacidades, porque con la pierna ya no doy más. Con el brazo tampoco. El hospital Durán. Controlen, ¿no? Controlen cómo hace la Defensoría del Pueblo, que fue el María Curil, y vio todo roto. Vengan acá también, que es un desastre.